Voy a leerles muy rápido la siguiente noticia. Carmen Calvo recibe el premio Carmen Calvo. No soy nada mitóngo, nada dice. Con eso se dice todo. Esto ya es el colmo de los socialistas. O sea, que esta tipa, que cada vez que hablaba, parecía que le faltaba oxígeno al cerebro, se le da un premio con su propio nombre. Es que ya no tienen ni vergüenza ni de coro. Esta gente, es que son una banda, son una banda. Pero como no quiero perder mucho tiempo, simplemente se lo ponía como anécdota. No sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Aquí oyendo lo que dice y sorprendo. A ver si puede subir un poquito el volumen que no le oigo a los compañeros. A ver. Que aquí sorprendo de lo que cuenta día tras día y que nadie se altere con lo que cuentan. Esa es la vergüenza o la pena de lo que hay. De todas formas, podemos coger y crear unos premios a Alfredo Perdiguero. Alfredo Perdiguero. Y si le damos a usted un premio, como hace Carmen Carbo, ¿no? Hombre, pues se lo agradecería. ¿Sabes? Yo sí que se lo agradecería. Vaya, a ver. Porque que alguien te dé un premio de tu propio nombre y por lo tanto te reconozca un trabajo en el día a día me pasa absurdo y ridículo. Don Alfredo, no sé si ya hemos recuperado la imagen suya. A ver si los compañeros, pónganos por lo menos el nombre de don Alfredo Perdiguero, el letrero, y ahí hablamos con él hasta que recuperemos la imagen. Don Alfredo, Bueno, quiero leerle la siguiente noticia que nos habla directamente de Irene Montero. Dice, Montero también incendia a la policía y lanza un vídeo que presenta a un agente como un asesino de mujeres. De nuevo, Irene Montero atacando a la policía al igual que atacaba su querido marido o ex-marido, el señor Pablo Iglesias, que atacó a la policía municipal de Madrid. ¿Qué les pasa a esta gente contra la policía? ¿Qué es lo que tienen? ¿Que no les gusta la policía cuando es la policía la que está constantemente defendiéndoles? Como usted dice, José Ángel, es vergonzoso que un vídeo subvencionado por el Ministerio de Igualdad en el Ayuntamiento de Úbeda que ha costado, no hay un precio fijo, porque está entre un millón, un millón y medio, dos millones de euros el gasto de ese vídeo, en el cual, como usted dice, se nos pone como un asesino maltratador de mujeres. Es decir, a nosotros que luchamos las 24 horas al día, los 365 días del año luchamos contra aviones y el género, la SUFAN, que son unidades especializadas en apoyar y luchar contra esta latra, en la SODAC, que recogen cientos de denuncias en el día a día en toda España, los Zetas, que son los que intervienen en esa intervención puntualmente y detienen a esa persona, a ese agresor, a ese supuesto agresor de esa mujer, aunque luego la mujer no denuncie. Es decir, a nosotros, que somos los que estamos día a día luchando y luchando realmente, no con gilipuerteces o giliprogresismos, como digo yo, Jesús Ángel, contra la lacra del avión cejero, es a los que nos acusan. Pero hay que dejar claro, ya nos dijo anteriormente, racistas, xenófobos, nos tachó de machistas hace unos meses en un vídeo, perdón, en una declaración en la cual dijo que nosotros preguntábamos preguntas indiscretas a las víctimas de violencia de género. Mire, Jesús Ángel, no hay peor cosa que un tonto sin saber de lo que habla y en este caso es lo que es. Hablan sin tener ni idea, simplemente por desprestigiarnos, simplemente por calumniarnos, infuriarnos. Desde luego, es vergonzoso que una parte del gobierno de España a los que luchamos, a los que defendemos los derechos y libertad de todos los ciudadanos y luchamos día a día contra la lacra de la violencia de género, nos pongan los pies de los caballos una vez más. Quiero preguntarle también por lo que está pasando en Madrid, por esa guerra de bandas y por esa, digamos, esa violencia desatada que tenemos en las calles. Voy a leerle la siguiente noticia. Madrid es el Bronx. Dice un tirotío entre bandas latinas deja un chico de 15 años muerto. Señor Pedigueros, estábamos hace tiempo, hemos hablado precisamente de las bandas latinas aquí, del desastre de gestión que está haciendo la delegación del gobierno, pero es que esto va a más. Cada día vemos incidentes, ahora ya tiroteos, que esto no se veía en Madrid. Se está convirtiendo la ciudad de Madrid gracias a la, bueno, a no hacer nada por parte de la delegación del gobierno, pues en un auténtico campo de batalla de las bandas de Sudamericanos, ¿no? Mire, Jesús Ángel, sabe usted que el fin de semana de febrero nos despertamos todos con ocho apuñalados a machetazos, con el resultado de dos muertos, que la señora delegada del gobierno de Madrid dijo que el lunes que no había que preocuparse por el incremento de bandas latinas, que no había que preocuparse por las agresiones de bandas latinas y que en dos días montó un operativo de casi mil policías para luchar contra la banda latinas y que en ese mismo instante dijeron que no eran bandas latinas, eran bandas juveniles violentas a pesar de que se rigen o se dirigen bajo las premisas de Dominican Don't Play y Trinitarios en este caso, que son los que están enfrentados mayormente en las calles de Madrid, pues vemos como, bueno, pues la señora delegada del gobierno el otro día saca pecho diciendo que se han detenido casi mil setenta personas pertenecientes a bandas latinas y que se ha identificado a más de ochenta y seis mil personas relacionadas con bandas latinas y dice que no es un problema, Jesús Ángel, es un problemón, van siete muertos en Madrid y sí, y no vale el argumento de que es entre ellos porque pueden afectar a cualquier persona y como usted dice, el otro día un chico de quince años en el cual fueron a por él, es decir, fueron a fusilarle, fueron a ejecutarle porque según salieron del metro le ejecutaron y se volvieron al metro otra vez, por tanto, estamos diciendo, ya que es un gobierno tan feminista este en el cual nos dirige ahora mismo que dirige la directriz del gobierno de España, del reino de España, perdón, pues vemos como son muy feministas, cuando las niñas que entran a la banda latinas las obligan a agravarse haciendo felaciones y luego dárselas a los líderes para tenerlas agarradas para sí, cuando vemos que tienen que pagar entre cinco y seis euros cada día, cada mes por mantenerse la banda latina, cuando vemos que están cogiendo niños en 13 y 14 años que son inimputables según la ley del menor español y que vemos cómo no se modifican y cambia porque dicen que no hay que legislar en caliente. Sin embargo, han corrido para hacer para cambiar el delito de sedición y han cambiado para hacer para cambiar el delito de malversación de fondos. Eso es lo que tenemos y que nos indignemos nosotros, como yo, por ejemplo, como policía, que estoy en la calle trabajando el día a día y vemos lo que hay en el día a día en las calles de Madrid o de España, Jesús Ángel, vemos sin embargo cómo no se reconoce el problema y cuando un problema social se convierte en problema policial, Jesús Ángel, no han hecho bien su trabajo los políticos, trabajadores sociales, actores sociales o quien usted quiera nombrar, pero desde luego alguien tiene que atajar el problema de raíz, alguien tiene que hacer lo que tenga que hacer por quitarse la premisa o como quieran decirlo de racista, de xenófobo por atacar a la gente, por atrajar ese problemón porque ya digo van siete personas muertas por acciones de bandas latinas, ya digo mil setecientos detenidos por bandas latinas y ya digo ochenta y seis mil identificados relacionados con bandas latinas, si no es un problema no es un problema para la delgada del gobierno que va a jadir y se lo vea porque es lo más gordo que hay. Y una última pregunta para que se pueda marchar usted, ¿habría que cambiar la ley del menor? ¿La ley del menor ampara a estas bandas latinas? Mire Jesús Ángel, voy a poner el ejemplo que siempre pongo últimamente, un chaval de 14 años hace un par de meses mató a su novia en el Reino Unido, le piden 20 años de cárcel, en España un chaval de 13 años sin cumplir los 14 no tendría ninguna pena y con 14 cumplidos tendría dos años de internamiento en un centro tutelado que salen y entran cuando quieren, se escapan y vuelven cuando quieren, por tanto esa es la diferencia. Yo llevo mucho tiempo diciendo que la ley del menor desde luego hace un niño de 14 años ahora mismo no tiene nada que ver con un niño de 14 años hace 20 años, no lo quieren contemplar no lo quieren ver y entender y desde luego esperemos que no se escape de las manos porque se están buscando niños y hablo Jesús Ángel que dos tercios de los componentes de banda latina son menores de 16 años dos tercios por tanto fíjese usted qué problemón que hay y ahora mismo están buscando mano ejecutora mano de obra barata los líderes con esos niños de menos de 14 años para hacer acciones violentas porque saben que son imputables y al final ellos obtienen méritos para ascender en la banda ya digo que yo darle gracias a ustedes una vez más por dar voz a este problemón que por desgracia el periodismo pesebrado en España no lo quiere contemplar y que simplemente saca como el otro día un niño asesinado tiroteado por otros componentes de otra banda juvenil que estaban sentados en un parque tranquilamente y así le matan otro 14 años en la calle Alcalá perdón en la calle Atocha con la calle con Paseo del Prado y así tenemos que aguantar que maten a niños a niños asesinen a niños porque no quieran contemplar el problema José Ángel la líder menor tienen que cambiarla no ahora con la banda latina se tendrían que haber cambiado hace ya mucho tiempo lo diga quien lo diga Don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo reciba usted un fuerte abrazo de su parte muchísimas gracias Buenas noches gracias